receta de sus galletas de chispas de chocolate vamos a probar la receta de cocina para todos de mis pastelitos de da costa's bakery y de marisol pink invité a mi papá para que nos dijeran cual era su galleta favorita en una prueba a ciegas para poder descubrir que youtuber tiene la mejor receta de galletas de chispas de chocolate vamos ya quiero comer muchas galletas nuestro primer youtuber es meri de cocina para todos ustedes me escribieron muchísimo en los comentarios que querían que probáramos una galleta una receta de ella entonces vamos meri empieza por poner un poquito de mantequilla a temperatura ambiente y combina azúcar morena y azúcar blanca y lo mezcla con una de estas palitas de cocina hasta que te quede así después le agrega un huevo un poquito de vainilla y lo sigue mezclando después utiliza uno de estos así coladores para ponerle la harina y lo va a cernir súper bien para que no tenga grumitos la masa luego pone un poquito de maicena o fécula de maíz un poquito de bicarbonato de sodio y una sal lo mezcla súper bien hasta que se forme una masa como esta ahora sí es hora de agregarle las chispitas de chocolate ay que rico ella utiliza la medida de una cucharada de esas que usamos en la cocina y de ese tamaño son sus bolitas entonces pone todas las bolitas sobre papel encerado y dice que hay que meterlas al refrigerador media hora más o menos para que no se vayan a desparramar a la hora de hornearlas hornea y te quedan así esto es algo muy serio hay combinación más perfecta que una galleta de chispas de chocolate y un vaso de leche bien frío muy, muy, muy en serio no lo creo sus galletas de verdad estuvieron súper fáciles vean lo doradas que están por atrás están perfectas y quedaron así como que gorditas, bonitas, hermosas la primera ok uuuu sopeada no sé qué decir mmm es una chocolate chip sabe a una galleta de vainilla con chispitas de chocolate yo le pondría más chips para mí siento que le hacen falta chispitas de chocolate siempre yo le he dicho a Rebeca Rebeca póngale chips es que son muy caros dice pues haz menos pero ponle más chips por favor sabe a lo que tiene que saber ya saben pues es una galleta de chocolate chip pero está muy buena está como crujiente por fuera y un poquito suavecitas por dentro lo que esperarías de una galleta de chispitas de chocolate ahora tenemos a Marisol Pink yo la conocí el año pasado y de verdad no saben mi emoción ay de verdad estaba muy 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 emocionada por conocerla me encanta su energía y como las caras que hace y todo eso entonces vamos a probar su receta Marisol Pink empieza por derretir en el microondas un poquito de mantequilla como que a medio derretir lo combina con azúcar blanca y azúcar morena y lo mezcla con el globo hasta que quede como de un color más clarito y así como de una textura como cremosito después le agrega un huevo mezcla un poquito y luego le agrega el otro muy importante revolver después de cada uno le agrega un chorrito de vainilla bueno en realidad dos cucharadas y lo sigue mezclando en un bowl aparte muy limpio va a poner la harina de trigo una pizquita de sal y el bicarbonato de sodio o polvo para hornear ella dice que el que tú tengas es el que puedes usar lo mezcla súper bien y ahora si va a combinar los dos ingredientes y lo sigue mezclando si se fijan la masa queda súper aguada y ella dice que te puede quedar así y si te queda así le puedes ir agregando de media taza en media taza de harina hasta que te quede con la textura con la que tú puedas formar bolitas con tus manos yo todavía le tuve que agregar otra media taza más lo mezclaba súper bien pero de todos modos sentía que yo no la podía agarrar se me quedaba pegada en los dedos entonces pues seguí agregando harina hasta que ya podía tocarla con mis dedos y hacer bolitas en este caso fue casi casi como una y media taza más de harina llega la hora de ponerle las chispitas de chocolate las vamos a revolver súper bien y ella utiliza la medida de una cucharada sopera así de esas que usamos para la sopa para hacer las bolitas de esta receta salen muchas muchas y muchas entonces está perfecta por si quieres hacer muchas y las mete al horno y así quedan las de Marisol Pink la verdad es que se ven idénticas a las de cocina para todos están súper súper parecidas también me quedaron gorditas aquí me encantaría decir algo en su receta que se las voy a poner por aquí quedan súper planitas lo que pasa es que ella dice que tienes que ponerle harina hasta que se puedan formar bolitas entonces a mí se me hace que obviamente le puse harina de más porque pues me quedaron redonditas y no como que aguaditas como que planitas en su receta como que no especifica específicamente como que qué tanta harina se le pone es mucho como que a como tú lo veas entonces pues yo la veía todavía muy aguada y no me quedaron exactamente como ella pero vamos a probarla piúm mmm sabe igual que la anterior saben idéntico a las de cocina para todos idéntico saben igual son iguales estas dos la misma consistencia crujientes por afuera suavecitas por adentro también como que le hacen falta a mi gusto chispitas de chocolate haz una cara en la marisol King mmm amiguitos si quieres una receta que tenga muchas galletas esta es la tuya ahora vamos con la receta de mis pastelitos sus galletas de chispas de chocolate en un solo paso la receta de un solo paso de mis pastelitos empieza en un bowl y simplemente combina la mantequilla con las azúcares el huevo la vainilla el pueblo para hornear una pizquita de sal harina y lo mezcla así de fácil después agrega las chispitas de chocolate y ella utiliza la cucharada sopera para hacer las bolitas le pone las aplasta primero y luego le pone unas chispitas así encima para que se vean más bonitas y las hornea y listo cuando estén como colchoncito ella dice que ya están listas esta se ve muy parecida a las otras dos pero un poquitito poquitito diferente poquito nomas la leche muy importante piu oh que saben igual me sabe exactamente igual sabe igual también en la consistencia las tres están igual rebeca esos tres que llevamos están igual de consistencia está un poquito más aguadita porque ella especifica en su vídeo que le tienes que como que hacer así encima y tiene que estar aguadita todavía insisto le falta chocolate chip también le hacen falta chispas mmm esas tres entonces saben igual mira y se ven igual se sienten igual no pero muy buenas gris te como siempre te queda muy rico y por último tenemos a cristina de da costa bakery sus galletas son las más diferentes porque las rellena y aparte les pone peanut butter en la masa que todos sabemos que es como mi ingrediente favorito entonces me estoy muriendo por probar sus galletas y vamos chris comienza en una batidora eléctrica poniendo un poquito de mantequilla a temperatura ambiente y lo combina con las dos azúcares hasta que quede cremosito como esto después agrega un poquito de vainilla y un huevo y lo sigue mezclando después pone la mantequilla de cacahuate mmm que rica después en un bowl aparte combina la harina con el polvo para hornear y esto lo va a cernir encima de los otros ingredientes para que no quede ningún grumito en nuestras galletas y después ya lo mezcla a mano con una de estas palitas y ya te queda tu masa lista cristina sugiere que usemos una de estas como palitas para la nieve para poner nuestra masa en la charola pero se estaba quedando súper súper pegada porque estaba como muy aguada la masa todavía aquí en este momento es donde la abres la masa la rellenas de nutella pero no les puedo explicar se me estaba quedando pegada en las manos horrible entonces ahí como que medio pude hacer una bolita y dije yo que puedo hacer para que ya no se me pegue decidí meterla al refrigerador como unos 30 minutos y como se pueden dar cuenta ya estaba muchísimo más fácil de hacer las bolitas pero de todos modos se me estaba como que pegando mucho en las manos y traje un poquito de harina como para ensuciarme así las manos y que no se me pegara pues en las manos verdad hice ya las bolitas las rellene de nutella y cristina en vez de usar chispas de chocolate utiliza M&M's con cacahuate las hornea y así le quedan oh si, oh si mira que rica se ve por abajo así doradita wow ahí se puede ver que esta ya rellena de nutella vamos a dar una mordida muy grande para que invada toda la boca esta bolsa mmm mmm si mmm 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 sientes así como si fuera un mazapán es que a mi me encanta que traiga peanut butter mmm que buena dole todos los sabores como que se combinan que combinación con la leche helada no bien helada se combinan en esta galleta perfectamente hermosa y deliciosa pero que combinación perfección perfección riquísimo riquísimo que youtuber hace la mejor receta de galletas de chispas de chocolate en mi opinión Cristina de la costa bakery esta ganó yo amo la peanut butter amé que estuvieran como que mas esponjositas así como que mas suavecitas ¿quien hizo esta? la da costa la da costa la da costa la da costa bakery ay la da costa buenísima da costa me encantó me encantó te agradezco esta galleta de nutrica ahorita gracias de sabor se huele la barra se huele la barra aunque yo admiro la marisol pink estas tres saben iguales, se ven iguales no les veo ninguna diferencia la de la Marisol Pink es esta tú eres mi héroe Marisol Pink pero este saben iguales, se ven iguales y gracias a tus fans fantásticos, familia muchísimas gracias por acompañarme y ver este video espero que les haya encantado, dime de que otro youtuber hacemos recetas y que receta te gustaría ver, un cheesecake de Oreo un cheesecake normal, dímelo aquí abajo, yo los amo muchísimo y nos vemos en el próximo video bye